Muy buenas a todos, ya estamos en casa después del capítulo anterior, que ya me pierdo, creo que este es el 14 Por ahí, por ahí andará Y vamos a empezar a ir a un desierto esta vez, sí El otro se titulará de otra forma, aunque hayamos comenzado con lo del desierto Pero es que ahora sí que sí, ya hemos intentado saber dónde está Sí, más o menos ya Más o menos lo tenemos claro, no nos vamos a perder, vamos a ir directos Hemos visto que nuestro... A ver, a lo mejor nos perdemos, no te flipes tampoco Pero bueno, nuestro río Sí, este va a ser lo que haremos de... ¿Es ese? ¿Seguro? Sí Vale Ahí tenemos nuestro pollo y nuestro cerdo en la misma sitio Ahí que pasa, carrera, carrera Y vamos a hacer una escapadita Sí Vamos, encantados, vamos con todo Y he pensado que hacer en el segundo piso de la casa, hacer la zona de trofeos Porque después de esto, después de llegar al desierto, coger los aldeanos y todo lo demás Vamos a... ¿Qué es esto? Ya, ya, eso hay que arreglarlo ¿Hay que arreglar eso? Sí La mayoría de estos ríos están hechos por nosotros o muy arreglados por nosotros Bueno, los unimos nosotros, sí que es verdad Vale ¿Ves? Aquí hay un árbol cortado Así que nos gusta viajar Sí Entonces, lo que os estaba diciendo Quiero ir a buscar a matar al dragón Y preparado Conseguir todo lo que nos pueda dar Ahí, ahí, ahí Y preparado de comida y preparado de todo Esto es estrecha, ¿eh? Pero bueno, ya estamos aquí Matar nenufas Pobres Pobrecillos Vale, ese es un lago Túnel, túnel, túnel Yo es que ya me lo sé Allí Vale Vaya, bugs, tiene Minecraft ¿Dónde es que haces ahí? Pues aquí me he chocado Pero vente, si está esto hecho Espera, mira, le voy a hacer un huequito aquí Vale, pues seguimos para adelante Oh, oh Ahora ¿Te acuerdas o no? Me he cogido un huevo Mientras no se va A ver Sí, creo que por aquí Por las calabazas Por las calabazas Por las calabazas Lo que pasa es que Creo que eso nos acaba el río, ¿eh? Pedazo de cascada Y efectivamente yo ya no tengo río aquí Pero creo que era todo recto, ¿no? Sí Mira, podemos unirlo también Más adelante Vale, ¿la dejamos aquí? No, yo me la llevo Sí, puedo Vale, pues subimos Vale, no sé No sé qué hablar hoy No sé Es que tienes sumones ¿Tú? ¿Qué estás? Tienes sumones Yo no Tengo que conseguir Tienes sumones con esto Con lo mal que va A mí me tiene Un saludo a toda la gente Que nos sigue Joder, va Que te va Es ahí, ¿verdad? Hola, qué cascada más guapa Sí Vente ¿Me sigues? Sí Ay, las antorchas Te pones tú No lo pongo yo Si las vas tirando Te quemas Ah, para saber volver Sí Sí, sí Sería un puntazo De poder volver otra vez Que no me esté media hora En el mar Yo volviendo solo Porque tú has muerto Y encima Oye, oye, oye Que no siempre muero No, pero Solo el 90% de las veces Y encima poniéndome prisas Va, va Vente, vente Y a ver Que no sé ni dónde estoy ¿Es por aquí? Es Juraría que sí ¿Dónde estás? Abajo Me he tirado Pon una antorchita por ahí Vale Sí, las antorchas ¿Lo ves? Sí Lo que pasa es que tú corres mucho Es que Ya Te dije que aprenderás A darle al control Ya, ya le estoy dando Con el video pequeño Eso es Ahora subimos a un sitio alto Y desde ahí Vamos a mirar ¿Te parece? Venga, va Sigue, ¿no? Las antorchas Sigue O sea, las sigo Vale Sí, vamos bien Bueno Sí, creo que es para ahí ¿Ahora qué? Creo que es para ahí, ¿verdad? Por ahí Tiene pinta, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy ahora? ¿Dónde estás? Yo creo que es para el otro lado Ahí está la torre De Martrus ¿Tú? Me estoy en la pierna Voy a tener que comer ¿Eh? Y yo Sinceramente No sé dónde es ¿A dónde vas? Sí, es que estás yendo para atrás Sí, aquí no es, ¿no? ¿Dónde estás? Te sigo, te sigo Eh, eh No, aquí no es Para el otro lado ¿No? Sí Voy Quita antorchas Si las ves Pero es que ya Nos hemos perdido Ya no estamos siguiendo El otro camino de antorchas Que sí Que es para allá entonces A ver Que tendríamos que Da igual, mira Lo grabamos fuera de cámara Y ya está ¿A dónde estás? Ya estás tuyo Venga, va Venga Que sí, que venga Que llegaremos No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza ¿Dónde está la torre del mar? Ahí Mira, ¿ves? Estas antorchas ¿De cuándo son? De ahora Pues entonces hemos vuelto Al mismo sitio A ver Claro, mira Aquí está el camino Y en vez de girar para la derecha De que girar para el izquierdo O continuar recto Espérate, ¿dónde estás? Ahí ¿Y si vamos por el mar? Muy mal Ya hemos llegado al final ¿Qué? Hemos llegado al final del río Vale Quita las antorchas ¿Dónde estás? Al lado tuyo Pues vente, ven A ver ¿Qué? Ahí Mete aquí tu barca Mujeres El desierto tendrá mar ¿No? Entonces sería un oasis O... A ver, ¿qué más? A ver Tengo un poco de sed Ya Vamos a buscar ¿Con todo el agua que hay aquí? ¿Me das un poco? Sí, vengo Somos un desastre No lo vamos a encontrar Venga, venga Que la esperanza es lo último que se pierde Yo creo que tiene que estar por aquí ya Mira, la barca Se mueve Pero los brazos no los mueve Mueve telepáticamente Míralo Ya estamos aquí Sí Hombre, qué buena eres Ya lo sé Toma Ya lo sé, hombre Pues una torchita Vale Pues estamos en el desierto Y ya Bueno, por ahí Vale Arriba, ¿no? ¡Ah! Ya estamos aquí Mirad tú lo que hay aquí ¡Oh! A la primera Bueno, a la primera digo Entre comillas Bueno, pero antes ¿Por qué no se nos hemos perdido con...? ¡Buah! Que tengo mucha hambre Espérate Es que el remar cansa ¡Uy! Que se cansa A ver Para volver era por ahí ¡Bien! Ya tenemos ahí La zona guapa Ahí está Hay que iluminarlo todo Para... ¡Buah! ¿Qué haces? ¡Vamos! Te lo has ganado Que os quema a todos Yo os mato Uno menos Que suba la experiencia Otro menos Mira si que tiene que subir ¿La? Mi experiencia Sí Que desde que me han matado Que no levanto cabeza Sí Bueno, te vas a picar Y ya está Ya ¡Criper! ¿No explotan ya? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¿Conejo? ¡Mira, mira! ¿Lo puedo capturar? Eh, sí ¿Cómo? No me acuerdo Es que no quiero matarlo Quiero un conejo conmigo Si le pegas te pegarán ¡Ay! ¿Me pegan los conejos? Si le pegas sí Si no, no Míralo ¿Conejo? ¿Conejo? Dos conejos Mira, dos conejos Deje mía Eh, voy a lo importante La verdad Sí, sí Ya, miraré luego Cómo llevan los conejos A lo mejor con patatas O con zanahorias No tenemos zanahorias aún, creo Ah, con zanahorias seguro Vale, vale, vale Sí, porque comen los conejos, ¿no? Vale, hay que iluminar esto Para que no vengan monstruos Para el poblado Poblado, poblado, poblado ¡Qué guay! Hemos Llevado al poblado, Martrus ¡Vaya río de la batienda! Vamos a iluminar todas las calles Para que no Para que no les venga los monstruos ¡Ah, mira! Está quedando diferente Mira, hay más conejos Ilumina alrededor Yo por alrededor Y tú por el interior Me he quedado sin antorcha Hola, mira Si le clicas a clic derecho Te dicen Que por tanto Te dan una esmeralda O por esto ¿Sabes? ¿Cuándo? Vamos a saquearlos ¿Dónde está la herrería? Señores Y el herrero Aquí hay herreros Míralos esta ¡Mira! ¿Ves donde me apetece el clipper? Estoy en la torre Soy una princesa ¿Es una torre? Si es donde yo he estado, sí Ya ve ¿Has iluminado? Ah, sí Ya ve Es una iglesia ¡Hola! Es la iglesia donde tú estás Hola Es una iglesia ¡Qué guay! No hay herrero Anda Ah, sí, sí Es eso Mira Eso de ahí Vale ¿Has ilumina un poquito? Sí Ilumina un poquito Bastante ¿Y dentro de las casas también? Bueno, dentro de las casas En verdad, igual por fuera Más que nada Mira como ellos mismos cultivan Tenemos Ahora Ojo Mira, tenemos Zanahoria No Lo otro Escarola Ah, sí Zanahoria Zanahoria que yo lo he visto Sí, ahí ¿Está aquí? No, eso es Escarola Escarola Como se llame Ala, mira que bien lo tiene montado Sí Pero no vayas a donde quiero yo ¿Quién me ha pegado? Yo me he caído Oh Sí Aquí le ha explotado el clipper al Bartlus En el herrero, ¿no? Y esta gente, ¿qué me hace? Y esta gente, ¿qué hace? Tío, ya lo ha explorado él No hay cofre ¡Qué rabia! ¿Ya había llegado él aquí? Sí Había un cofre, ¿verdad? ¿Y qué te tocó? ¡Jolín! Esta gente hace intercambios Mira, 19 de carbón por una esmeralda Mira ¿Esmeralda? Sí Qué guay Las esmeraldas sirven para hacer intercambios Mira, 6 esmeraldas por una bala Con eficiencia y un breaking ¿Dónde estás? Dentro De por un lado Ahí, te veo ¿Estás ahí en los dos hechas? ¿Se le puede robar las cosas? Sí, se las vamos a robar A ver, manuda de avante para caballo Qué cabrón Aquí, en esto, es una herrería ¡Qué cabrón! Esto es una herrería Y las herrerías Siempre tienen un cofre Pues eso le tocó ¡Oh, oh! Ahora no puedo salir de todo No, de aquí no puedes Está Ahora Ya está Vale, pues vamos a cogerle un poquito de escarola Para nosotros ¿Ya se la has cogido tú? No Sí, estaba aquí ¡Ah! La ha cosechado en él Pues hay que esperar a que crezcan Para robarla Los trigos Tiene el mismo color de ojos que yo Y nos explotó Pero me explotó Ya Aquí ha explotado No También es que Él ha encontrado tantos que nosotros Ya Y mira Vente Bueno, vente Tampoco sé dónde está exactamente ¿Quién? Aquí ¡Mué! A ver Julín, 16 chuletas de cerdo Voy a la iglesia esa ¿Vale? Cuidado con los cactus Vale, pues ahora que ya estamos aquí Vamos a seguir Vamos a seguir explorando, ¿no? Sí, pero vamos en busca del templo Sí Porque así ya hemos encontrado este templo Bueno, aún no Pero Por ahí no es No hay nada Vamos por allá A ver qué hay Por ahí tiene que haber ¿Por dónde hemos venido nosotros? Hemos venido por aquí Ah, claro Es que a mí no se me carga Y por aquí O sea, por aquí Vale Y ahora por aquí no hay nada Y entonces tiene que estar el templo para allá Sí o sí Vale, pues vamos para allá Si no, no sé dónde puede estar O a lo mejor puede que el templo esté en otro desierto Podría ser No lo sé ¿Cómo va a bajar aquí? Pues nos tiramos también Nos pide el mal Ahora Te dejo un cofre con cosas que he quitado Que me sobran Por si las quieres usar Vale, guay Le he pegado No, no le pegué No le pegué No le pegué Sí Pues tenemos que coger Y de aquí hacer un raíl Súper, 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 súper grande Hasta nuestra casa Pues si se caen Me da casi imposible Bueno, hasta el río Y del río a casa A lo entero Bueno, si conseguimos que el aldeano En el río se suba la barca Y empujamos Para que llegue a casa Sí, es súper complicado Bueno, eso ya lo haremos Vamos a buscar el templo Venga Que al final Yo te sigo Que te mato Me disparaste Por aquí Si no No sé Yo estoy perdido en el desierto ya Ya me he encontrado mucho Por aquí no es Y más para allá Después de las montañas ¿No? Vale, vale En el holocausto del sol Total Uf, está habiendo agua Aún no se No se ha puesto oscuro Por suerte Porque aquí tienen que subir Un montón de monstruos Te vas a quedar sin flecha No, no Es que me he hecho un montón 64 más 64 Más 64 Más 64 Flipado Es que me gusta mucho Tenía mucho flin de ese ¡Míralo! Uf, está escondido Yo como las pelis Corro en zigzag Porque no te quiero dar ¿Y esto qué hace? Esto es un templo Mira No tengo pala yo Yo sí Pues mira Si tú picas aquí ¿A dónde? Aquí ¿Ves? Esto sigue la construcción ¿Ves? Sí Es un templo subterráneo Entonces la puerta Tiene que estar Aquí arriba Aquí es donde la explotó El Martrus Entonces ya habrá entrado ¿Ves? Mira Esto es la puerta Espérate, no te tires No me tiro Entonces, para que no te explote ¡Martrus! Martrus, te dedico Una parte del vídeo Ah, y ha muerto él Sí Martrus Estoy mirando la cámara Aunque no me estoy grabando En la cámara Porque aún no Hasta que no llegue más A los 500 suscriptores No me grabaré Eso Te dedico la parte del vídeo Para cuando Estrores los templos En tu mundo O en los mundos De los demás Por ejemplo el mío Así no te hubieras explotado Y no hubieras perdido nada Tienes que ir por las esquinas Sobre todo Por las esquinas Que estás aquí abajo En este caso Aparta por fin Tienes que ir En esto de aquí En... No tengo pala, eh En este punto de aquí En esta lana Rompeme eso Esto Vale Cuidado bien Zumbi detrás Si rompes Estas esquinas Y te tiras Sobre todo En esta esquina Que sería Este punto de aquí Que hemos roto Acabas ahí al lado Y La trampa No se activa Nada Me ha pegado, eh Casi me tira Entonces No sabemos Hemos encontrado el templo Pero no sabemos que hay Pues vamos a verlo No, si no hay nada La ha explotado La trampa ¿Ves? Mira toda esa trampa Que te explota ¿Ves? ¿Y ahora qué? Nada Ya hemos encontrado el templo Y no hay recompensa ¡Oh! Donde tú estás Así que hay recompensa ¿Qué es eso? Espérate Eso es una dungeon ¿Una dungeon? Una mamorra Es que tengo mis Packing list Vale, espérate Te voy a subir Por aquí ¿Qué hago ahora? Espérate Que voy a donde tú estás Vale Es una dungeon Vale Entonces ya sabéis todos ¿Vale? Si vais por las esquinas No se explotarán las trampas Y podríais Podrige la recompensa Que es lo más seguro Que sean diamantes O que sean algo En este caso No hemos podido verlo Dale las gracias Al señor maltrus Vale ¿Dónde estabas? Aquí ¿De dónde? Vale Pues aquí Hay más Hay más cofres A veces Así que Vamos a ver Si picamos esto A ver que nos encontramos Hacemos ya una escalerita Ten cuidado Que a veces está El spawn o algo Los cofres Atrapados ¿Y por qué sabes Que aquí hay? Porque llevo muchos años jugando ¿Porque está lo verde? Sí Ay pues estaría guay Que encontráramos algo Sí ¿Cómo se pica Con pico Con pico y pala Lo otro Con pico el esto Y con la pala el arena Tú sigues siendo A roca normal y corriente A ver ¿Qué hay? A lo mejor A lo mejor no hay nada ahora ¿Qué hay? No, no hay nada Tendría que haber ya algo Oh ¿Esto has hecho tú? No Pues Aquí es donde Hay las cosas ¡Wow! ¿Veis? ¡Ah! ¡Una jaula! Sí, ahí está Ahí está Antorcha Pon una antorcha Porfa ¡No tengo! ¡Ni una! Pues tenemos que taparlo Espera, espera ¿Sobre qué es? Seguro que son zombies Espérate, espérate Sí, sí Zombies Aquí podemos hacer La trampa de zombies Vale, pues 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 Esto siempre da algo Y Y No No tengo carbón Pues tiene que haber Unos cofres también Como La otra que nos encontramos Los cofres No, ya decía yo Que me faltaban cosas Antorchas Bueno No, antorchas tenía Lo que no tengo son cofres Ah Ahí Pues Lo que no tengo son Tienen que haber unos cofres Igual que cuando estamos en las mazmorras Lo mismo ¿Sabes? Sí Pero No sé si aparecerán Porque tendrán que estar A la par Que la Que la dungeon Cuidado Cuidado que si quitamos las cosas De al lado de los monstruos Aparecerán Se está haciendo de noche Puede ser una Míralos Míralos Acabo de encontrarlo ¿Lo ves? Izquierda Ahí está Bien, bien Bien Perdón Al menos No nos vamos con las manos vacías Martrus También te lo dedico aquí Por si lo veis algún día Vale Están respawneando los monstruos Y tengo muy poca vida Tenemos que tapar eso Con antorchas Vale Pues Lo único que podemos hacer Uy, ¿cómo me voy yo ahora? ¿Dónde estamos? Pan Y bones Hueso No, pero te acuerdas Que estábamos en otro sitio Sí ¿Dónde está el templo ahora? ¿Se ha cerrado? Claro Bueno, salimos No, está aquí ¿Dónde está? Aquí Ahí Aquí Aquí ¿Tú ves palabras? Lo importante es que ¿Qué te parece ahora? ¿Y qué te has encontrado aquí? Pan Y hueso Y Y nada Nada interesante ¿Dónde está el templo? A ver, he echado pescado Mírame ¿Me recibes? Sí Vale, está aquí Aquí Y aquí hay una escalera Muy bonita Vale Y entonces Tiene que haber lo mismo Lo mismo tiene que haber en más salas ¿Por qué haces eso? ¿Qué vas a A explorar? No No quieres antorchas ¿Tiene madera? Claro Ah Pues has triunfado Sí señor Siempre lleva madera Vale, vale, vale ¿Has visto los bloques distintos? Mira Arena normal Ya preparada Cuadrada Arena de templo Con las caras de los creepers Y cosas raras Y la arena dura Pues la llevaremos para casa ¿No? Sí Yo me quiero hacer un apartamento en la playa ¿Otro? Sí ¿Otro apartamento de soltera? Otro apartamento de soltera Vale, pues aquí tiene que haber algo de más Vamos a mirar desde arriba Ahora hay que subir arriba Voy a hacer una escalera Si no te importa Y aquí hay otra cosa A ver, ¿dónde está la...? Ahí misca Mira, este es el que estábamos tú y yo cavando, ¿verdad? ¡Ju! Pues mira toda la gente que hay Ahora, en la otra torre aquí también hay algo ¡Uy! ¿Son pequeños? No, espero que no Porque los pequeños Son unos que te tocan bastante la moral Vale, pero yo tenía una... ¿Veis? Aquí hay otra cosa Ahora bajamos, ¿eh? Espera, vente aquí Sí, sí, yo voy aquí Hay que hacer escaleras, ¿eh? Olé, esa antorcha buena Vale, dame un par de antorchas Yo las coloco en el de esto En el spawner Y tú me cubres O al revés ¿Qué prefieres? Venga, yo te cubro, va No, no ¿Qué tengo que hacer? Poner las antorchas en el spawner En los monstruos Yo te cubro Yo mato zombies Así hay animación en el vídeo ¿Dónde está eso? Ahí, en medio de las rocas Ahí ¿Aquí? Aquí Debajo tuyo Yo te cubro, yo te cubro Están muertos ya Uno menos Otro menos En todos lados ponlas, ¿eh? Las antorchas En los cuatro lados Falta tu cofre, ¿eh? ¿Por eso? Me he quemado, me he quemado Vale, voy, vale, voy Vale, ya está Tenemos protección de fuego Vale, falta tu cofre, ¿eh? Vale, ya está Falta un lado Pero da igual Eh, no Dale Hola ¿Mazo? ¿El otro cofre dónde está? Vale Suele haber dos cofres ¿Verdad? ¿Nos llevamos la manzana? Sí, sí, sí La manzana de oro Arcilla tintada de naranja Eso es el... Lo que había en el templo Vale Vale Vale, pues vamos a la torre Que también tiene que haber otras cosas Ya lo tengo preparado ya Lo he hecho ya Eh, falta un cofre, dices Sí, pero acabo de picar y no lo encuentro Así que supongo que no lo habrá Es súper raro A veces encuentro Una dunión aquí, ¿eh? En el templo Porque lo tienes todo Vale, mira He hecho una escalera aquí Como puedes ver De aquí Voy a hacer otra Vale Mira la torre Vale Ah, ya está explorada Mírame, gente ¿Lo he hecho? Aquí está la torre ¿Ya está explorada? Oh, ¿dónde está? Aquí, aquí Sí, pero la otra no ¿Ves? Oh Y la otra torre ¿Pero cómo se sube arriba el todo? He hecho la escalera La otra torre es esta ¿La ves aquí? Sí Pues, en teoría Bajas Ah, que también está explorada Se puede entrar por los dos sitios Anda Pues nada Muy bonito todo Juli Bueno, no nos hemos ido con la mano paciencia Nos hemos encontrado un spawner Ya Bastante interesante Vale Un spawner Y bueno Una pena que le puedo dar al Martyr Eso Pero, eh Míralo Yo, yo A ver si picamos aquí Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? El vídeo ya Yo creo que hemos cumplido Vamos a intentar hacer el raíz, ¿no? Uf, sí Venga, va Aunque ya me... Bueno Bueno, lo dejamos aquí Ya veremos qué hacemos Espero que os haya gustado Cómo hemos llegado al templo Al final ya hemos conseguido llegar Sí, sí Nos ha costado Pero hemos llegado Y ya tenemos casi todos los templos descubiertos El marito Marino Marítimo Lo que sea El marino El marino El del desierto Y falta de la jungla Que nunca lo has visto No No lo has visto ninguno Pero yo, sí Así que Eh Dadle a like, suscribiros Y hasta el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!